Amanecía cuando el cuerpo flotaba en el estuario del suburbio y los habitantes entraron en ansiedad. Estaba barriendo aquí en la vereda, pasó el patrullero para acá. Ya cuando me metí al baño, mi hija me llamaba y me decía, mami, dice, han encontrado un ahogado. Le digo, ¿qué? Le digo, ¿a dónde? Me dice, aquí. Sucedió en el circuito Cisne. Elementos del distrito Portete informaron detalles del cadáver para su identificación y otros asuntos. Me parece que estuvo amaniatado. Tiene algunos días, ya según la rigidez cadavérica, unos dos o tres días, a lo mejor con la marea, el cuerpo fue arrastrado a este sector. Este territorio es complejo en cuanto al consumo y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Vamos a ubicar alguna referencia que nos permita verificar si es que tiene algunos antecedentes relacionados. Ahora lo que procede es cotejar información a cargo de la DINASED. Tenemos una denuncia por desaparición. Vamos a verificar si es que es el mismo ciudadano. En los últimos días, la desarticulación de tres bandas y el decomiso de decenas de armas permitieron disminuir la cresta criminal en un 43%, informó Jorge Escobar.